Está visitando Las Talitas, acá se está vacunando solo en este lugar más de 500 personas por día. Hoy la ministra Chala me decía que si todo sigue como hasta ahora, el fin de semana también se va a trabajar, se va a trabajar sábado, se va a trabajar domingo, pero bueno, también hay personas que tienen muchas dificultades, hay que ir a buscarla a la casa, hay que traerla, hay que anotarla, y todo eso hace el equipo del señor intendente Carlos Nájar. Y en la medida que tengamos vacuna acá en Tucumán hay que seguir avanzando, por eso digo, esto es el esfuerzo de todos. Nos contaba la doctora Chala que el fin de semana se van a vacunar 25.000 tucumanos por día. Se ve la salida de esta pesadilla pronta, y la verdad que solamente palabras de agradecimiento a todos los tucumanos y tucumanas que están aguantando en este momento con medidas restrictivas, no pudiendo hacer todo lo que quieren hacer, porque entendemos que lo mejor es la salud de todos y el bien común. Y hoy aquellos que veíamos lejana el tema de la vacunación, yo tengo 46 años, ya lo veo muy próximo porque hoy en días más se va a terminar la franja etaria que abarca los 50, los 54 años y seguramente luego continuará acá en la provincia de Tucumán en el corto plazo el presidente y el gobernador trabajando juntos, junto a su equipo de trabajo para que las vacunas lleguen a la provincia de Tucumán. La organización para mí fue muy bien, está muy bien preparado todo. Hoy por lo visto está todo perfecto. Gracias.